Top 5 mejores temporadas de Kimi Raikkonen en la Fórmula 1 Número 5. 2013. La temporada 2013 fue una temporada en la que Raikkonen se ganó su regreso a Ferrari, haciendo una gran temporada con Lotus en la que logró una victoria y se depó Dios gracias a su gran velocidad e inteligencia. Número 4. 2012. El año en el que Aisman regresó a la Fórmula 1 fue impresionante, acabando tercero en el año de su regreso tan solo por debajo de Vettel y Alonso, en una temporada en la que puntuó en todas las carreras menos en China, mostrando una gran regularidad y en la que logró una victoria en Abu Dhabi y seis militorios podios. Número 3. 2003. La primera gran temporada de Kimi Raikkonen fue la del año 2003, en la que peleó por el Mundial ante Sumaker y Montoya, demostrando que era uno de los mejores pilotos del mundo, consiguiendo una victoria, siete segundos puestos y una tercera posición. Número 2. 2007. Esta fue la temporada en la que Raikkonen logró el último título de pilotos para Ferrari, una temporada en la que tras un inicio con luces y sombras, en la que tras su abandono en Norburgring parecía que tenía el campeonato perdido. Sin embargo, se rehizo logrando dos podios y tres victorias en las últimas cinco carreras que le sirvieron para ganar el Mundial, aprovechando la guerra interna entre Hamilton y Alonso y McLaren. Número 1. 2005. La temporada 2005 fue la temporada en la que Raikkonen mostró un mayor nivel de pilotaje, en una temporada en la que rozó la perfección, demostrando una gran velocidad y un ritmo de carrera bestial que le permitieron ganar siempre que la fiabilidad de su McLaren se lo permitiera, en un Mundial que acabó perdiendo ante un piloto de la talla de Alonso, pero en el que dejó carreras inolvidables como la de Suzuka, en la que remontó desde la 17ª plaza hasta la 1ª con un ritmo de carrera inigualable, por lo que esta ha sido el top 5 de las mejores temporadas de Kimi Raikkonen en la Fórmula 1. Eso ha sido todo y hasta la próxima.